Con un café, café del vuelo Con café Águila Roja, calidad certificada De Taquito con Marino, con Marino Millán Primera presentación de América 2018 en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero Frente a un buen rival, Deportes Tolima Y aunque el resultado es de paridad uno por uno Consideró que fue el fiel reflejo de un par de equipos Que fueron semifinalistas de la liga anterior Es decir, no fueron inferiores a lo que podía ser la expectativa de este compromiso Un partido que me agradó mucho por la dinámica Por la entrega y por la calidad de muchas jugadas que tuvimos en diferentes pasajes del partido Después el resultado se me antoja que es completamente justo Y el partido muy fácil de analizar Un primer tiempo para América, una parte complementaria para el equipo Deportes Tolima América de pronto desperdició la ocasión en la primera mitad De haberse ido con un guarismo más alto Porque el resultado de uno por cero para América Fue muy corto para todo lo que elaboró Sobre todo en esa primera mitad Donde América mostró ser un equipo muy consolidado Un equipo muy sólido, es innegable Por ello ha logrado establecer cosas muy importantes en América Su dinámica de juego, su fútbol sobre las bandas Y todavía América carece de algunas cosas que vamos a detallar más adelante Primer tiempo donde arranca muy bien Deportes Tolima América un tanto desintonizado Pero luego para América fue muy bueno haber conseguido en una primera llegada Porque la primera llegada del partido es de Castrillón, del cuadro tolimense Con una muy buena reacción del arquero Bejarano que estuvo en duda para este compromiso Pero que está completamente recuperado A eso del minuto 11 Viene la acción de gol para América Que es una acción que nace en un saque de banda Un centro después de Martínez Borja Que hizo un muy buen primer tiempo Una pelota de centro Por ahí peguen a alguien Y al segundo palo llega Carmelo Valencia Que marca su primer gol con el equipo Escarlata Y América por la vía aérea Se va arriba en el marcador uno por cero Explosión de júbilo Fue una América con mucho fútbol, repito Que dejaba pensar que el resultado podía ser mucho más amplio Pero América no supo sacarle provecho A ese primer tiempo Me refiero en materia de goles Con un deporte Estolima que ya se desconcertó Y que no fue tan importante como en el arranque del partido Para la parte final Hay un par de cambios que son interesantísimos Sabemos que Gamero es un hombre que conoce perfectamente a Estolima Que es un buen técnico, no se puede negar El ingreso de Orozco Y de Robin Ramírez Fue determinante Mientras que en América Se complicaron algunas cosas Jugadores que se fatigaron Por ejemplo, Armerito Que había sido tan importante en la primera mitad Que inclusive por ahí se perdió un gol En una muy buena maniobra Porque América contragolpeaba muy bien en esa primera parte Se fundió, se le acabó la resistencia Y es que Armero está fuera de forma todavía El primer tiempo Recibió la ovación del público Pero la parte complementaria ya se apagó definitivamente a Armero Y entonces Comenzaron a verse cosas Como que América ya perdía la pelota Como que Tolima Era un equipo mucho más sólido Con Robin, reitero, se ganó mucho A Mendy, un muchacho Villa Que es un excelente jugador Y bueno Y ni hablar pues De un volante ya reconocido como Roballo Que nació en Millonarios Y que es un jugador de experiencia Y que es muy importante en ese esquema El equipo tolimense De esa forma consigue el empate El cuadro de Portes Tolima Cuando uno creía que la América Estaba más cerca del segundo Y el Tolima de pronto Estaba lejos del empate No, diabluras Los equipos que tienen buen trabajo Y que son serios en su trabajo En cualquier momento Pueden brindar una sorpresa Pero más allá de una sorpresa Fue el producto de un buen jugar Eso no se puede negar Del cuadro tolimense Y al minuto 23 Llega el gol de Villa En una diagonal Muy importante Donde Bejarán no se lo posible Pero no puede llegar Luego de un error de Blanco Y del mismo Arboleda Que le toca la parte dura Del trabajo en América En la zona defensiva Entonces cerramos un partido Con empate y un gol Que ahí me dejó un buen sabor Por el buen espectáculo que se vio Y pensando en que América Tiene cosas muy buenas Pero que tiene otras que consolidar El técnico Por ejemplo Hice una variante Es el técnico El ingreso de Jamilson Rivera Para la parte final Que realmente nos desintió Y el ingreso de Mosquera también Nos desintió Entonces mi conclusión es esa Un tiempo para cada equipo Y un resultado más que justo Por lo menos así lo hago yo De taquito Con marido De taquito Con marido Sí señor